Dime, ¿cómo se llama este cuadro? O al menos dime quién lo pintó. ¡Exacto! El beso de Gustav Quinn. ¡Muy bien! El caminante sobre un mar de nubes, de Caspar David Friedrich. ¡Correcto! El jardín de las delicias del Bosco. El grito de Edouard Múnich. Eso estuvo muy fácil. Guérnica, de Pablo Picasso. La noche estrellada, de Vincent Manga. ¡Claro que sí! La última escena, de Leonardo da Vinci. La persistencia de la memoria, de Salvador Dalí. Este estuvo muy fácil. Son las dos Fridas, de Fridacán. La leyenda de los volcanes, de Jesús de la Helguera. Dime, ¿cómo se llama este cuadro? O al menos dime quién lo pintó. ¡Exacto! El beso de Gustav Quinn. ¡Muy bien! El caminante sobre un mar de nubes, de Caspar David Friedrich. ¡Correcto! El jardín de las delicias del Bosco. El grito de Edouard Múnich. Eso estuvo muy fácil. El grito de Edouard Múnich. Eso estuvo muy fácil. El grito de Edouard Múnich. Eso estuvo muy fácil. El grito de Edouard Múnich. Eso estuvo muy fácil. Guérnica, de Pablo Picasso. La noche estrellada, de Vincent Manga. ¡Claro que sí! La última escena, de Leonardo da Vinci.